Música Desde luego, Josebio, gracias por visitarnos aquí en San Fernando. Esta es tu casa, como es la casa de todos quienes tengan a bien visitarnos. Tú conoces a San Fernando, igual que muchos tamaulimpecos, igual que mucha gente del país. Es un municipio que siempre está atento a atender a quienes lo visitan. Como tú dices, paso a paso vamos superando todos los acontecimientos que han pasado. Hoy día nos encontramos después de haber tenido en el mes de febrero una helada bastante fuerte y posteriormente una sequía que no permitió que tuviéramos los estándares que siempre hay en San Fernando en la producción de sorbo. Pero ya hemos iniciado la cosecha del sorbo hace algunos días. Vamos, yo creo que alrededor del 30 o 40% de la cosecha. Los productores no están satisfechos, pero saben que han cumplido una vez más con Tamaulipas y con México haciendo producir esta tierra tan maravillosa y próspera. Igual los ganaderos que los pescadores. Estamos trabajando todos los días para que San Fernando, de la mano del señor gobernador de Tamaulipas, el ingeniero Egidio Torrecantú, vayamos con paso firme. Estamos convocando a todo el sector empresarial, al sector comercial, a la sociedad civil, a todas las organizaciones no gubernamentales, a las mismas instituciones del gobierno y las instituciones civiles para que juntos hagamos frente a lo que viene por delante para San Fernando, que es echar mano de todo lo que tenemos, de lo que hacemos todos los días para que este San Fernando que todos queremos siga siendo el San Fernando próspero que conoce Tamaulipas y que conoce México. Presidente, ¿se ha conformado este gobierno con los mejores hombres y las mejores mujeres con compromiso de servir al pueblo? Sí, sin duda. Tú puedes ver, es una administración pública en su gran mayoría integrada por jóvenes, jóvenes que tienen ímpetu, que tienen ganas, que están preparados, pero también por hombres y mujeres adultos que tienen toda la experiencia, que tienen todo el compromiso de servirle a San Fernando. Es un equipo de trabajo relativamente nuevo. Sí hay quienes son figuras conocidas aquí en San Fernando y en Tamaulipas, pero también se integró un número importante de gente de rostros nuevos, que la ciudadanía demandó siempre durante los procesos que le diéramos otra cara a la administración pública, que le diéramos oportunidad a más gente, a otra gente. Esta administración está integrada de esa manera, respetando la equidad de género también. Tenemos cerca del 50% de mujeres integrando la administración pública y 50% de hombres, de los cuales más del 50% no rebasan los 32 años de edad. Lo que hace que un equipo con gente adulta, con mucha experiencia, mezclada y coordinada con sangre nueva, con jóvenes, estemos echando para adelante con muchas ganas de sacar adelante a San Fernando. Por eso creemos y confiamos en este equipo de trabajo, de que harán su máximo esfuerzo para que a San Fernando le vaya bien y los sanfernandeses sean los que den la última palabra. Alcalde, el apoyo del señor gobernador Ejidio Dorre, ¿cómo ha sido para este municipio? Ha sido fundamental, ha sido contundente. Yo creo que la confianza, el apoyo, el respaldo que ha mostrado el señor gobernador de Tamaulipas para con los sanfernandeses ha sido la parte más importante con la que hemos recibido. Hace un mes estuvo por aquí el señor gobernador donde tuvimos una serie de reuniones con la sociedad civil, con el sector empresarial, con el sector productivo del municipio, donde él tuvo la oportunidad de escuchar de viva voz cómo se sentía el San Fernando, cómo estaba San Fernando desde adentro y donde él vino a dejar el compromiso de que San Fernando iba a recibir todo el apoyo de Ejidio Torrecantú. Tan pronto el señor gobernador estuvo en la capital del estado, tuvimos ya inmediatamente la respuesta. Aquí se impulsó el programa de empleo temporal donde nos hemos visto bastante beneficiados con un número muy importante arriba de los 300 empleos temporales, de los cuales los ciudadanos que están haciendo este servicio están trabajando en todas las realidades del municipio, retirando la maleza, haciéndola limpia de muchos terrenos, pintando las realidades, entramos al programa de bacheo, vamos a restablecer todo el alumbrado público, gente que está queriendo y deseando que San Fernando sea el San Fernando que todos conocemos. Esa gente que gracias al apoyo del señor gobernador hoy tiene un empleo, se está preparando para que una vez que se concluya el programa, en los tres meses que le corresponde prestar sus servicios, se puede integrar a otra actividad que ellos mismos planteen al gobierno municipal. Nosotros desde la administración pública estamos visualizando dónde vamos a integrar a toda esta gente. Yo creo que gracias al apoyo del señor gobernador del ingeniero Ejidio Torrecantú, San Fernando hoy tiene un rostro diferente. Poco a poco recupera el brillo que San Fernando siempre ha tenido. Finalmente, ¿el mensaje para el pueblo de San Fernando? Yo sigo reprendiendo mi compromiso de trabajar todos los días incansablemente, de la mano de mi familia, de mi esposa, el ingeniero Dolores García de Gloria, trabajar juntos para que combatamos todos los días la pobreza. Queremos erradicar la pobreza de San Fernando, queremos saber cuántas familias están en las zonas marginadas de nuestro municipio, para que les estemos prestando atención. Pero también les quiero reiterar una vez más el compromiso, vamos a seguir trabajando para que haya más empleos en San Fernando, vamos a seguir trabajando para que la educación sea la de más alta calidad en Tamaulipas y en México, vamos a seguir trabajando para que tengamos muchos y mejores espacios recreativos y deportivos para la juventud y para la comunidad de San Fernando, y seguiremos impulsando la apertura de más áreas para promover la cultura. Nosotros estamos comprometidos con San Fernando y le vamos a dedicar todo el tiempo que necesitan para que juntos, ciudad y gobierno, hagamos de San Fernando el San Fernando que todos queremos, el San Fernando fuerte para todos.